Hola gente como están, en el día de hoy voy a estar mostrando remixes de exitosos temas de la escena argentina, que por un motivo u otro nunca salieron. Sin más empecemos. Rockstar Remix, de Duki. Este remix fue anunciado a principios del año 2018 por el mismo Duki en unos vivos de Instagram y en una entrevista. El mismo iba a ser con los artistas puertorriqueños Noriel y Mickey Woods, que en 2018 eran de los artistas más pegados del género urbano. Esto generó muchísima expectativa entre los fanáticos, ya que en ese momento la escena argentina estaba en pleno crecimiento, y que Duki grave con artistas tan pegados significaría muchísimo crecimiento para la misma. Sin embargo, este remix finalmente nunca salió. Se cree que no salió debido a los problemas que tuvo Duki con el productor Omar Varela, y su sello discográfico Mueva Records. Cuando el remix de Rockstar no tengo fecha, solo le puedo decir que andan dando vueltas por ahí un tal Noriel y un tal Mickey Woods, algo así. Corto. Y mira, bastante confirmado, muy mucho, el remix de Rockstar, Mickey Woods, Noriel en la casa. Muchas gracias a los dos, que son más grandes que sus clientes, y están del estilo latino que nos gusta a mí. Yo me siento como un Rockstar, cojo a puta como un Rockstar. Bete Remix de Kea. Este remix fue anunciado a principios del año 2018, e iba a ser con el artista puertorriqueño, Ozuna. Este remix causó muchísima sorpresa cuando se anunció, ya que Ozuna en ese momento y actualmente, es uno de los artistas más grandes y reconocidos del mundo, y la escena argentina estaba en pleno crecimiento. Sin embargo este remix nunca salió. Se cree que el motivo, fue que este remix pudo ser posible debido a que Max y el brother, reconocido manager que hoy en día trabaja con Elegante, y que tiene una larga trayectoria y grandes conexiones con grandes artistas puertorriqueños, en ese momento trabajaba con Kea, y esto permitió que se dé el junte con Ozuna. Pero luego de un tiempo, Max y el brother y Kea tuvieron sus diferencias y dejaron de trabajar juntos. Por esa razón el remix nunca salió. Si quieres... Eh Max y amigo, ¿qué es lo que se viene? No sé, pregúntale a Ozuna, amigo. ¿A quién? ¿A Ozuna BR? 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 Ahora te tengo loca y desespera. Ahora vas a ver mi cara por todos lados. Ahora va a querer volver hasta la... Hello Coto Remix, de Duki. Este remix fue anunciado a finales del año 2017 y en él iban a estar los artistas puertorriqueños Anonymous y John Z, y también iba a estar Isia. Este remix fue el primer paso para el crecimiento de la escena argentina, ya que Duki, fue el primer artista del trap argentino en llamar la atención de Puerto Rico con el tema Hello Coto, e hizo que Anonymous y John Z se quisieran sumar al remix. Pero a pesar de que este remix se esperó por bastantes meses, al final nunca salió debido a los ya mencionados problemas entre Duki y Omar Varela. Finalmente un tiempo después, el remix se terminó filtrando y se puede encontrar en Youtube. Cuidado que pega como Coto, nadie en Puerto Rico ha hecho un tema de Coto, y ese chamaquito lo hizo papi, tiene 15 millones en dos semanas hermano. ¿Cómo que se llama el chamaquito para estar pendiente de él? Se llama Duki, es de Argentina, un chamaquito, le mete al trap durísimo, es súper fanático de la música de nosotros en Puerto Rico. Y yo, ya yo hablé con personas, y John Z y yo, vamos a hacerle remix a ese tema de Duki, papi, de Jero Coto, vamos a romperle el culo bien duro a ese tema. Quisiera con unos amigos ahí, y ya lao para Anonymous y para John Travolta, maldito John Z, a ver cómo dice eso. Mío, mío, me dilo uno de la mano. Escuchen esta chica, sube y le sube, dale, hace chica. Mío, 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 mío. ¡Suscríbete! 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 Me cuisimos con Pablo Londra obviamente No tengo la oportunidad de verlos personalmente Pero me encanta lo que hace Pass a bordo, los amo mucho también Messi Remix de Neopistea De este remix no hay mucha información lo único que hay es una historia de Neo Pistea en el año 2018, diciendo que el remix estaba casi confirmado. El mismo iba a ser con Dookie, Bad Bunny, y Lil Pump. Aunque suene descabellado, esta fue la época en la que Neo había firmado con la discográfica Sony Music, y en la que había estado con Bad Bunny en sus shows en Argentina, y tal vez esto le permitió hablar con estos artistas para hacer el remix. Pero finalmente nunca más se dijo más nada y este remix nunca salió. Elegante RKT Remix, de Elegante. Este remix fue anunciado hace aproximadamente un año por elegante en sus historias de Instagram, y se mostraron varios adelantos del mismo. Este iba a ser con los artistas puertorriqueños John Zeta, Neo García, Casper Mágico, Kevo, y el venezolano Big Soto. Cuando se anunció este remix, se generó muchísima expectativa ya que este tema fue el que pegó el género RKT en Argentina, y con este juntearía crecer a el RKT, que es un género muy argentino, a niveles internacionales. Lamentablemente este remix nunca salió. Se cree que el motivo es que Elegante tuvo problemas con el productor del tema, Papu DJ, y este último no quiso terminar la producción del remix. Elegante. 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 Empiezo a beber desde el miércoles, llámenlo bombero estoy quemando árboles, llevo diez temprano y voy a seguir dándole, voy a seguir dándole, voy a seguir el swiftly, a ella les gustan los latinos. Elegante. Yo traje la verdadera Si quieres hacer travesura Gata, ponte en bellaquera Sube la temperatura Vamos a seguirlo allá afuera Ella nunca enrola sin la Dodge Viste que la legalicen como Peter Tosh Vino un trajecito Dolce Como mujer tiene mi huella en el dicto Está mordillo porque, porque soy su crush Yo soy homosexual Y yo le voy a dar Hasta verlo brincar Nunca rebuse el principio Vaya con un vicky Soy un delincuante desde el chamaquito Obregando en la mesa con pasto y perico Yo soy el mejor cabrón Ya estaba escrito Y voy a romper la calle Como le rompo ese gringo Mishy Acá lleven la mishy Mishy Me alumbro con mi brillo Brillo Ahora siga esto Pille Pille